Me vas a escurrar este poquito ¿Ya está agarrando? ¿Sí? A ver, yo no me ocupaba de la guata de la navera ¡Whipy! La princesa hortelana Hortelana ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Está avanzando una piedra de golpes! ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Cuáles son los demás! ¡Está muerto el Capitán de la Pena! ¡Uf! ¡Capitán de la Pena! ¡O sea, mi casi verdad, también! ¡Aquí se vuelve a la Pena! ¡Muchos jets! ¡Uf! ¡Muchos jets! ¡No, esto no es lo que tú! Bueno, de triste no tienes nada Este es el segundo. Si este es cuando triste, eh. No, es que el mejor está quedando en numeritos. Te he ganado. Porque, tío, los más rápidos que están ahí, pues ya me dan. ¿Qué? Por lo más rápido que están ahí. ¡Uy! Uno lo van a... ¡Abra! ¿Qué es otra? Ah, ya sé. ¡Ah, ya sé! ¡Ah! 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 Pa' que me haga el Dr. Mario de Dr. Mario, ¿vale? ¿Y tú? ¡Solga! ¿Sí se mueren? ¡Espera! ¡Ah, estoy preparado! Estás intentando matarme, ¿eh? No, yo voy a por el que... ¡Ay! ¿Cómo va? ¿Se me va por ahí? Si Falco, oye. Si Falco, si se mueren, pues... será un duelo muy reñido, la verdad. FALCO PUNCH FALCO PUNCH FALCO PUNCH PLANCHASO CONTRA LA PAREDO NIÑO CONTRA LA PAREDO EL MATAR PLANCHASO CONTRA LA PAREDO Y NIÑO CONTRA LA PAREDO Las dos cosas más agudas del mismo No hagas que comerse por el puto pollo Peachalos y niño Tenté intentar esquivarlos Tenté en la discoteca A ver, pinch, pinch, pinch FALCO PUNCH FALCO PUNCH ¿Qué? ¡Yo! ¡No! ¿Por qué no le sirve? Nada, no es tan bueno. ¿Puedo ver qué? ¿Cómo que lleva? ¡Jaja que jugo! ¡Jaja! 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 ¿Cómo se llama? ¡Jaja! 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 El partido. El nombre es muy guita para los animales. Tienes sentido. Tienes sentido. ¿Tienes sentido a eso? ¿Estamos de aguantar el pollo? Venga, bueno, pero este es tuyo. Pues es tuyo. Lo de hecho es tuyo. Osea que ahora se hizo hombre Que quedan 20 segundos, ¡mátame! Osea que se hizo una operación de sexo y ahora es hombre ¿Y qué? ¿Te mata a él? Si, si, mata ¡Quiero matarle! ¿Quieres dejar de degustar, filipollas? ¿Con qué estás? ¿Has babeado? ¿Qué babando? ¿Has babeado? No, no Vale Si No, mira, ni así sale 1 Gane ¡Hasta 10! Hostia, mierda, era por 10, sube, mira No, 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 no La muerte me está enterando el mundo Vale